De María Inés Roller María Inés Roller tiene 18 años, es de Los Polvorines, provincia de Buenos Aires y tiene una voz que sorprende por su potencia María Inés es... es como la ven, ¿no? Brilla, es hermosa Su talento, que tan fácilmente fue apreciado por nuestros coach, estuvo mucho tiempo escondido Cuando era chica no me daba cuenta que cantaba bien Ninguno de mis profesores de música lo pudo ver Siempre fui muy tímida Ahora mis amigos me ven en la tele y no lo pueden creer Pero ayudada por su familia, que creían en su don, incluso más que ella misma María Inés logró sacar afuera todo su potencial y brillar en cada presentación María Inés, quiero que pases al show en vivo Hoy llega a este show para seguir demostrándose a sí misma que su timidez no va a ser un obstáculo para triunfar en lo que ama Voy a hacer lo más natural posible lo que soy yo Poderosa voz, pero es una de las más chiquitas del certamen, tiene 18 años Aquí está, I Can't Take My Eyes por María Inés Roller You're just too good to be true Can't take my eyes off of you You've been like heaven to touch You've been like heaven to touch I want to hurt you so much I want to hurt you so much Our long last love has arrived I know thank God I'm alive You're just too good to be true Can't take my eyes off of you I love you I love you baby I need this run or run I need you baby To warm a lonely night I want to love you baby Trust in me when I say I love you baby Don't let me down or pray I love you baby My battles won't you stay Don't let me love you baby Let me love you You're just too good to be true Can't take my eyes off of you You've been like heaven to touch I want to hurt you so much I love last love has arrived I know thank God I'm alive You're just too good to be true Can't take my eyes off of you I love you baby I love you baby I need this run or run I need you baby To warm a lonely night So love you baby Trust in me when I say I love you baby I need you baby Let me love you baby Let me love you I can't take my eyes off of you María Enés Roller Bueno, cómo la aplauden tan chiquitita y tanta alegría, se me cante vozarrón, qué cosa, eh. ¿Dónde cantabas, ya de chiquita también, ahí en la escuela, en todos lados? Sí, sí, cantaba, cantaba, pero era muy tímida Siempre muy tímida, mira. No sé cómo, que siempre estaba como ahí Miramos de muy tímida acá, a la tele, telefe, millones de personas mirando, ahí en la pasarela, como si nada. Sí, no lo puedo creer, todavía ni yo puedo creerlo. Vamos a escuchar la opinión de su coach, Axel. Bueno, María Inés, estoy feliz, lo hiciste muy, muy bien, realmente. Me encanta ver ese crecimiento, como dijiste vos, eras muy tímida, cuando entraste acá seguías siendo muy tímida. Y paso a paso vas absorbiendo lo que te transmiten, bueno, todos los coaches, lo que vas viendo a tu alrededor, lo que vas aprendiendo de este mundo, ¿no?, de artístico estar acá adentro hoy día. Y tenés que creértela, así que créelo, porque ya sí, estás acá, estás dentro de los ya siete finalistas. Y lo hiciste impecable. Te moviste ya con una soltura, una frescura, tu voz es única, realmente tu voz es única. Así que te felicito, me alegra que estés en el equipo Axel y adelante Inés. Gracias Axel. El aplauso para María Inés Roller. Muchas gracias. Nos queda...